Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en su noticiero en línea. Yo soy su servidora Mayra Galván. Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja es una institución permanente de asistencia privada de unidad. El proyecto de ustedes fue con ustedes. El primer canal de noticias por internet. TVGAPI. Gracias por acompañarnos. El día de hoy ya estamos a día primero, primero de julio. Espero que pase un mes muy, pero muy bueno. Y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar con la información. Presenta sector empresarial, campaña para promover el voto. Son las sociedades marginadas las más expuestas a epidemias. Candidato del Partido Verde Ecologista considera que con sus propuestas confía en que la gente se anime a votar. Llena de espectáculos de la nueva descarta separación. Esta información y mucho más aquí en su noticiero en línea. Acompáñame. Y mire, para iniciar con la información le comento que el investigador Ricardo Méndez dijo que las comunidades marginadas están más expuestas a los estragos de una epidemia por su nivel de vida, por las bajas defensas, desnutrición, falta o mala calidad de agua y ausencia o limitada asistencia sanitaria. Al participar en la mesa redonda, Derechos y Salud Pública, el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconoció que si bien la salud es un derecho individual, depende del entorno social. De hecho, puntualizó en un comunicado, casi 2 mil millones de personas que viven en países en desarrollo no tienen un acceso regular a medicamentos. Y mire, por otra parte, ya estamos solo unos días de los comicios del 5 de julio y el Consejo Coordinador Empresarial presentó su campaña para incentivar las participaciones de la ciudadanía y así evitar el voto nulo. El organismo empresarial advirtió que el voto nulo solo obstaculiza la transición democrática en el país. Sin embargo, reconoció que este factor se debe al desencanto de la población hacia los partidos políticos. Y mire, con la representación del presidente Felipe Calderón, el secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos presentó en Los Pinos el programa de fortalecimiento de compras del gobierno donde se espera impulsar la economía de las pequeñas y medianas empresas de México. Niños de varios centros educativos de la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas reciben la visita de promotores de salud para aprender actividades relacionadas con la prevención de infecciones respiratorias. Y mire, el candidato por el segundo distrito del Partido Verde, ecologista Oscar Aldrete, dice que es con propuestas como la de la pena de muerte, que él cree que la gente se animará a votar este 5 de julio. La oferta política, la oferta electoral mía particularmente es reelección, el referéndum, que es fundamental, la revocación del mandato y desaparecer, abrogar la representación proporcional. Yo creo que ese sería un alimento importante para que la gente pudiera votar. Y en los espectáculos el grupo Vela Nova descartó una separación, pues ya preparan un cuarto álbum que podría estar listo para finales de este año. Su compañero Richie señaló que Vela Nova es un grupo sólido, pero sus integrantes pueden realizar proyectos alternos como lo hacen otras bandas. Hasta aquí con la información, que tengan un excelente miércoles, pásenla muy bien, vayan al cine, diviértense mucho. Yo soy Mayra Galván y por supuesto los espero el día de mañana. ¡Suscríbete al canal!